La idea acá fundamentalmente es que el pequeño productor y los productores agropecuarios ante un caso de emergencia y ante un caso de que hay problemas con las cosechas puedan tener un seguro que hoy por hoy no existe. Entonces nos consideramos que es absolutamente provechoso la charla que tuvimos con Sarcos Seguros, con Provincias Seguros y con técnicos también de ARBA. La idea es seguir trabajando sobre esta ley también con las distintas fuerzas políticas que estuvieron hoy en la reunión, que están con mucho interés también en esto. Así que vemos un gran apoyo de Unidad Ciudadana, de las demás fuerzas políticas y bueno, la idea es seguir trabajando y sacarlo de la mejor manera posible para los productores agropecuarios. Gracias. Gracias. Gracias.